Istidina, aminoácido esencial. ¿Qué es la istidina y cuáles son sus funciones? Descubre también sus beneficios para la salud e información sobre los alimentos más ricos en istidina. Istidina Los aminoácidos son compuestos orgánicos que nuestro organismo es capaz de convertir en nuevas proteínas. Dependiendo de si nuestro cuerpo puede sintetizarlos o no, reciben el nombre de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Así, de esta forma, los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar por sí solo, de manera que para que esto sea posible es necesario obtenerlos a partir de la dieta que seguimos diariamente. Ocurre todo lo contrario con los aminoácidos no esenciales, que nuestro organismo sí puede sintetizarlos. La istidina es un aminoácido esencial, por tanto, la única forma de poder obtenerlo y aportarlo así a nuestro organismo es a partir de la alimentación, tomando alimentos ricos en proteínas que lo contengan. ¿Qué es la istidina? Como te indicábamos brevemente en las líneas anteriores, la istidina es considerado como un aminoácido esencial, lo que significa que es necesario optar por alimentos ricos en istidina, generalmente son todos aquellos alimentos ricos en proteínas, para poder aportarlos a nuestro organismo. Concretamente, consiste en un aminoácido que encontramos de forma abundante en la hemoglobina, y es importantísimo en el mantenimiento de las vainas de mielina, las cuales protegen las diferentes células nerviosas. Funciones de la istidina, lo encontramos de manera abundante en la hemoglobina. Necesaria para la producción tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos en la sangre. Esencial para el crecimiento y la reparación de tejidos. Fundamental para el mantenimiento de las vainas de mielina. Beneficios de la istidina para la salud. Como ya descubríamos en el apartado dedicado a las diferentes funciones de la istidina, lo cierto que aunque sea un aminoácido esencial menos conocido, es imprescindible en la producción de glóbulos rojos y blancos en la sangre, de ahí que la encontremos de forma abundante en la hemoglobina, además de ser fundamental para el mantenimiento de las vainas de mielina. Ayuda a reducir la presión arterial, es útil en la eliminación de metales pesados y además protege al organismo de los daños por radiación. Desde un punto de vista médico, se suele utilizar en el tratamiento de úlceras, anemia, alergias y artritis reumatoide. ¿Dónde encontrar istidina? A continuación te indicamos cuáles son los alimentos más ricos en istidina, alimentos de origen animal, leche y derivados lácteos, huevos, carnes y pescado. Alimentos de origen vegetal, cereales, verduras y hortalizas, semillas y frutos secos. Gracias.